Este martes, un equipo de TV Sur Pérez Celedón visitó el sector de Calle Licho en Villaligia, tras la preocupación de los usuarios por la cantidad de huecos. La presencia de un centro para la atención de personas con discapacidad es otro aspecto que aumenta la preocupación por el mal estado del camino. Yo tengo un familiar que es usuario del CAIPAT, aquí en Calle Licho, y la semana anterior, el jueves, entrando a dejar a mi familiar, me encontré que había una cuadrilla aquí trabajando en la calle. Primero pensé que era solo al inicio, porque había unos huecos ya, pero cuando ya fui llegando aquí a media entrada, vi que eran un montón de huecos y todavía aquí para arriba, todavía continúan los huecos que se hicieron, creo que en un solo día, trabajaron eso, tal vez en unos dos días. Y todavía de ahí están los huecos, no se han reparado ni nada. Es una calle que, bueno, ya estaba maltratada, ¿verdad? Pero evidentemente con este trabajo que se le hizo, pues es peor. Y de aquí lo importante es, en este momento, el CAIPAT, ¿verdad? Que es un centro de atención integral para personas con discapacidad. Que, bueno, hay usuarios que vienen a pie, pero hay muchos que vienen en silla de ruedas, que vienen en transporte de taxi público o en transporte personal. Y de ahí la calle, evidentemente, se dañó mucho. Y eso perjudica mucho a la gente que utiliza el CAIPAT, a los usuarios. Los usuarios piden que la calle esté en buenas condiciones por ser una ruta alterna importante. Es transitada y recuerde que es una vía alterna también, que en caso de un accidente interamericano, muchísima gente puede viajar por aquí. Que esto conecta a los chiles, que conecta a la finca municipal, que conecta hasta el centro, ¿verdad? Por la calle de atrás. Y entonces es una ruta que es utilizada y que podría ser utilizada eventualmente. Sí, lamentablemente, y es una reparación que se hace por poco tiempo, ¿verdad? Que ya después, con las lluvias y eso, pues los huecos vuelven otra vez. Este medio contactó a la Municipalidad de Pérez Celedón, que informó que los huecos se encuentran de esa forma porque fueron alistados para el bacheo, que según indicaron, sería en las próximas horas. Gracias.